Eh, hay cobertura Vamos a tomar un bachat igual para que los podés hacer y puedan desviarse Dime un rato ¿Dónde jدة? ¿Con el G o en la montaña? Con el G o en la silla yo estoy con Jeremayo y el Jeremayo sí, yo yo con Jeremayo también un ¡Un otro víctima! Por lo menos los que están en esos tienen que boquearles. ¡Oye! ¡Bueno! Si, ¡bueno, no puedo! Vieron al 4. ¿Quién es el mayor? Cuidado! Oh, campeonato! No pasa nada. ¿Quién es estar muy adelantado? Sí. En tu coche. me apoyen ya creo que el T-57 esta bien ahí no me estás murió que fue lo traumático, así que esperemos no hay nada ¿Cuántos cachos tenía delante? Estaban atacando al mío 8 ¿Cuántos son? ¿3 no más? Sí, 8, 7, 8, 9, 10 ¿Puedes mirárselo? Sí, lo cacho Y después lo saludamos, después de haber ganado ¡Vamos! 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 Yo lo tengo buena, este va Ya ¡Vamos! 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 ¡4! ¡4 que venga allá! ¡1 nomás! ¡Mira! ¡Este es 100! ¡Lo protegimos! ¡Vamos! 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 ¡Con calma! ¡1,2 allá! ¡Ataques no más! ¡Están divertidos! ¡Cuanta más de los pasos! ¡Cuanta menos los jóvenes quedan subidos! ¡Están pegados! ¡Están pegados! ¡Están pegados! ¡En el día de 8 cuando salimos ahí! ¡Están pegados de redown! ¡Están pegados de Pazan! ¡¿Ahí se les da? ¡Adiós! ¡Pues a ti! ¡Pues a ti! ¡Pues a ti! ¡Yo te quiero! ¡Todo no lo sacamos! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! Pasa' la máscara ¡Pasa' la máscara! Si tienes que pasar, te sirve ¡No, no, 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 no! Solo te iré para abajo ¡No! ¡Vivele más, ya parqueles! El video de YouTube Me acoltean el grupo de defensa We are taking this damn flag Espera que con este ¿Qué estaba comiendo? Ya saluda el programa Uh no lo matan ¿Qué le quiero pegar? Securio Able Que te estoy ¿Se te has controlado? I won't kill ya I promise Excelente a día It's not We did not We did not 得